A 140 kilómetros de la capital poblana, se encuentra Güellapan, municipio que este martes despidió a Daniel, de 41 años, uno de los cuatro policías estatales que fueron asesinados en Chignahuapan. Es aquí, en la calle Ocampo, donde se encuentra el panteón Pelaxta, donde le dieron el último adiós a Daniel, uno de los elementos policíacos que falleció el fin de semana en Chignahuapan. En compañía de amigos y familiares, su esposa y sus tres hijos despidieron con música regional al uniformado abatido el fin de semana en la localidad de San Francisco, Terrarillos. La familia esperaba el regreso de Daniel a casa, un retorno que nunca pudo ser. Pues, bastante. No acepto lo que pasó. No lo esperábamos. Esperábamos verlo llegar a la casa. Por atrás entra y ahorita mañana no lo vamos a ver llegar. Ya lo venimos a dejar ahorita aquí. No sé cómo decir, cómo me siento, porque es mi hijo. Eso es todo. No tengo palabras. Previo al sepelio, en una capilla alterna del panteón, familiares alzaron a voz para pedir que el caso no quede impune. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Con imágenes de Kevin Lizana, Manu Águila, Fuerza Informativa Azteca.